Bueno, pues estamos en la ladera que cae sobre un pantano y he tenido la cámara unos cuantos días y bastantes animales han pasado por allí. Entre ellos este joven conejo que está limpiándose los bigotes muy cerca de la cámara. Es primavera y los pájaros poseen su plumaje en su mayor esplendor. Aquí vemos una pareja de perdices y al fondo también se ve un conejo, ahí a la derecha. ¿Vale? Las perdices están ahora para empezar a poner y tienen un colorido perfecto. Aquí pasa otra pareja, posiblemente la misma. Y ahora están inspeccionando el terreno para ver dónde colocan el nido. Ese es un verdecillo, el que se acaba de posar, que es macho porque resalta el color amarillo. Aquí estamos viendo un par de machos de polluelas y están con sus riñas para ver quién consigue el territorio. ¿Vale? También vemos una pareja de tórtolas a la izquierda, perdón, al fondo. ¿Vale? Como he dicho es primavera y aquí vemos una madre de polluela común con sus dos crías. Las crías nada más nacer abandonan el nido y son capaces de nadar sin problema. Vemos cómo se mueven con sigilo. Aquí vemos dos machos de mirlo, seguramente igual. Están luchando por el territorio y se mantienen ahí las distancias. Dos mirlos machos. Mira, aquí vemos el pequeño mosquitero. Este pequeño pájaro es muy nervioso y no cesa en capturar pequeños insectos. Lo vemos continuamente de aquí para allá en continuo movimiento. Y a la derecha, en el agua, había unos anas de reales. Este es un petitrojo. Un petitrojo no, un ruiseñor, perdón. Un ruiseñor, se ve unos segundos, pero merece la pena haberlo grabado. Estamos viendo al fondo, bueno, en el centro de la pantalla, un jilguero. También vemos que el colorido está en su esplendor. El rojo de la cabeza, el blanco, los tienen muy matizados. Ahora vemos un par de conejos que, bueno, están ahí tranquilitos. Y también estarán ahí para empezar a criar. Y en el centro de la pantalla vemos el torcecuello, que se me ha pasado. El torcecuello, ese es un pájaro extremadamente difícil de observar. Bueno, ahora ya vemos con más tranquilidad un pequeño bando en el cual hay gorriones morunos, que se puede distinguir que la cabeza es mucho más roja y el pecho mucho más moteado. Tiene todo el pecho moteado. Y hay algún verderón también por el sitio. En este momento ya hay más abundancia de verderones, hasta siete. Y se puede diferenciar entre el macho y la hembra la diferencia de color que hay. ¿Vale? El macho es mucho más amarillo. ¿De acuerdo? Aquí vemos también verdecillos. A la derecha, aquí abajo hay verdecillos. El más amarillo también suelen ser los machos. Pues son los machos y las hembras son un poquito más pálidas. Y al fondo vemos una pareja de pardillos. El pardillo tiene el pecho un poquito rojizo. Vemos una paloma torcada que se ha posado aquí para... Supongo que estará comiendo semillas y acumulando en el buche para seguramente que tendrá las crías por ahí y le llevará de comer. Y por último, vamos a ver que viene un meloncillo. A lo lejos viene un meloncillo. Se pone de pie para tener mayor campo de visibilidad y pasa a escasos centímetros de la cámara. Siempre donde hay abundancia de animales, pues también siempre hay algún carnívoro.